El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 4108. Estamos en Superastro Sol y para hoy viernes 26 de noviembre nos acompañan los delegados de Corjuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador, número 2, 9, 2, 5, el signo escorpión. Juntos verificamos el resultado, ganador el número 2, 9, 2, 5, escorpión. 29, 25, el signo escorpión, delegado de Corjuegos. ¿El resultado es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados feliz tarde.